El exintegrante de RBD, Cristian Chávez, explotó en las redes sociales contra el grupo Molotov porque él vio una entrevista que le hicieron al grupo, donde una de sus canciones más exitosas, llamado Pluto, no puedo decir así, dice que esa canción es dedicada a la comunidad LGBT y Cristian dice lo siguiente. Muy enojado. Hola, estoy haciendo este video porque hace poco acabo de escuchar... No acabo de escuchar, vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema es un tema de la comunidad LGBT, Kumas. No, señores, no se equivoquen. Es una canción que por lo menos en mi caso, y yo sé que en caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr, escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados. Yo, en lo personal, fui violentado no solamente física, sino verbalmente, varias veces. Entonces, creo que sí, se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad. Y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa. Así que, por favor, un poco de respeto, porque no, esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa. Esa canción generó odio durante mucho tiempo. Así que, por favor, un poquito, un poquito de corazón cuando se hable de esos temas, porque una persona cisgénero heterosexual no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido a los que estamos detrás. Por favor.